El éxito y el fracaso no están en los volúmenes de dinero que fluyen en tu vida. El éxito y el fracaso no depende del reconocimiento que encuentras en el mundo. Tienes éxito en la vida si sabes atravesar con alegría el infierno. El deshielo no es el infierno, no. Sé que hay una cierta cantidad de calentamiento global involucrado, pero no hace tanto calor como en el infierno, todavía no. No está nada mal, está muy bien. Estoy seguro de que puedes sobrevivir con menos comida, una casa más pequeña, un coche más pequeño, o si no, caminar es genial, ¿sabes? ¿Hm? Caminar es muy bueno para la salud, ¿lo sabes? Un hombre que acaba de cumplir 100 años en la ciudad de Coimbatore. No conozco al hombre, lo leí en el periódico hace apenas un mes. En su centenario, le preguntaron cuál es la fuente de su salud y bienestar porque sigue fuerte y bien. Dijo, soy el rey de los caminantes, ¿sabes? Se nombró rey y dijo, soy el rey de los caminantes, porque todos los días camino, tengo 100 y sigo caminando. Entonces, tu fracaso podría ser extremadamente bueno para tu bienestar. No vayas en contra de tu propio bienestar, ¿sabes? El fracaso no existe. El fracaso es una idea, porque el éxito también es una idea estúpida. ¿Qué es éxito y qué es fracaso es tu idea, no es así? En vez de intentar cambiar el mundo, cambia tus ideas. ¿No es más fácil? Con que solo cambies tu idea del éxito y del fracaso, todo es genial, ¿no es así? Si fueras un mendigo en la calle, y hoy pudieras entrar en un restaurante, comerte una masala dosa y pagar 10 rupias de cuenta, esto sería la cumbre, la cima de tu éxito. ¿No es así? Así que, te has dejado atrapar en situaciones sociales, y ni siquiera es tu idea, porque te doy crédito por esto. Es la idea de alguien, lo que es el éxito, ¿no es así? No te conviertas en un esclavo de la idea de alguien. Al menos ten tu propia idea. ¿Mmm? No tienes ninguna idea propia. No te engañes. Cada idea, cada pensamiento, cada emoción, cada valor que tienes, lo has tomado de alguna parte, y te gobierna desde adentro. Te gobierna desde adentro. Tu religión, tu sociedad, tu cultura, te ha entrenado para que creas que eso es lo mejor. Así que, el primer y principal éxito es que, no seas un esclavo de la idea de nadie. Esto es éxito. Sea cual sea, la situación de la vida, que estés vivo, significa que eres exitoso, ¿no es así? ¿No? Déjame ver si de verdad eres exitoso. ¿Esto es éxito o estás vivo? No conoces el valor de la vida. Lloras por el mercado de acciones. No conoces el valor de la vida. Porque la maldita gráfica va para arriba y para abajo. ¿Quieres morir? No, no, pero perdí tanto dinero. No existe tal cosa. Estas son todas cosas sociales. Estas no son cosas existenciales. Creamos la sociedad para nuestro bienestar, no para que se roben nuestras vidas. ¿Sí? Creaste tu familia, tu estructura social y cada otra maldita cosa para tu bienestar, no para que te roben la vida, ¿no es así? Ahora, cada maldita cosa te puede robar la vida. No hagas que las cosas que tú creas, las cosas que los seres humanos crean, sean más grandes que tu vida. Esa es la base de tu sufrimiento. Esa es la base de tu sufrimiento.